Hasta aquí la referencia al informe del Defensor del Polo. En definitiva, señorías, lo que vengo a decirles es que el Gobierno cumple con su deber de preservar el orden constitucional en momentos muy difíciles, como los que vivimos en el pasado, con los instrumentos que le otorga la Constitución, nada fuera de la ley y todo conforme a la ley. Estos son los hechos, señorías, y sobre hechos debe responder el Gobierno. Frente a las especulaciones, la conclusión es que la gran mayoría de los móviles infectados que recoge el informe de Cititén Lab lo han sido por actores desconocidos, completamente ajenos a la Administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de miembros del Gobierno. Esa es, y no otra, la realidad. Y quiero recordar y comprometerme con un principio democrático y constitucional elemental, señorías, y es que cualquier persona que haya sido intervenida su comunicación sin la preceptiva autorización judicial ha sido víctima de un delito y tiene el derecho y toda la solidaridad del Gobierno de España para averiguar la verdad y restablecer sus derechos fundamentales. No hay democracia que explique o justifique ninguna de estas acciones. No hay en democracia ninguna causa política, ninguna razón de Estado que puedan amparar la suspensión de derechos fundamentales al margen de la ley. Mi rechazo a cualquier práctica ilegítima o ilegal y mi compromiso con el funcionamiento plenamente legal y democrático con todas las garantías de nuestras instituciones públicas. En todo caso, señorías, todo este debate creo que nos debe mover a tres reflexiones para plantear un debate en constructivo, un debate en positivo, que de alguna manera refuerce las garantías y tranquilice a la opinión pública catalana y al conjunto de la opinión pública española. ¡Gracias!